La grave crisis y los constantes enfrentamientos que se viven en Venezuela han obligado a miles de ciudadanos a huir de su país con el objetivo de encontrar un futuro mejor. Este es el caso de José Ruiz, un joven de 24 años que llegó desde el estado de Yaracuy hace tres meses. ¿Qué es lo que le está ofreciendo aquí a la ciudad? Arepa venezolana, señor. ¿Buenazo o no? Claro, tradicional de Venezuela. A ver, señorito, ¿por cuánto está vendiendo la arepa? Cinco soles, amigo. ¿Cinco soles? ¿De qué es? De jamón con queso. Es triste y lamentable, pero temo que salir adelante. Muchas veces la gente cree que uno viene de allá hacia acá buscando perturbarle su estabilidad a ellos, pero nosotros vinimos a buscar un futuro. Estar lejos de casa no es nada fácil. Siente mucha nostalgia, pero recuerda a sus dos motivos para salir adelante. Su pequeña Saori de un año y su novia. Imagínate, para mí es un dolor. Todos los días me levanto sin ver la anáborada. Me partí el corazón. Amigo, disculpe. Algún día esto va a terminar. Dios es muy grande, Dios es muy grande. Y gracias, gracias a todos por recibirnos. Nosotros no venimos a hacerle daño a nadie. Nosotros venimos con un futuro para nuestra familia. Y es que ser ajenos a este dolor es imposible. Sobre todo cuando a cada paso que damos, encontramos una historia similar. Como la que nos relata Juan José Oviedo, un ingeniero industrial que también se gana la vida vendiendo arepas. Tengo mi casa, mi carro, estamos estables. Pero el poder adquisitivo bajó demasiado. Ya el dinero no vale nada. Está demasiado devaluada la moneda. El ingreso que es diario es de un mes allá. Sí, es grande la diferencia. Sí, sí, muy grande. En Venezuela el Bolívar está demasiado devaluado. Pese al dolor de estar lejos de casa, se siente completamente agradecido, al igual que todos sus compatriotas, con el recibimiento que le ha dado el pueblo peruano. Viendo con la televisión cómo está su país. El dolor humano lo contagia a uno. Ustedes deben sentirse orgullosos de ustedes mismos porque ustedes están demostrando que son gente de bien y sean bienvenidos acá en mi país. Me alegra haber venido para Perú porque es una persona muy calurosa, igual que venezolano, una mano amiga, siempre están apoyando al venezolano. Hasta el momento son más de 5.000 ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad que han solicitado el permiso temporal de permanencia, medida humanitaria dictada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que les permite regularizar su situación migratoria, suscribir contratos de trabajo, acceder a servicios de salud, poder estudiar y obtener una cuenta bancaria.